El delantero más difícil, que hasta el entrenamiento, a mí me llevaba con todo, me arrastraba, porque yo era flaquito, yo entonces era un poquito más gordo, era Luco Quiñones, Luco Quiñones, la verdad, y yo también me enfrenté al tanque Gustavo, inclusive en la final, me hizo algo igual, también era un delantero muy difícil, Jesús Cárdenas, porque estoy hablando de mi época, ¿no? Vilarete, el colombiano, Vilarete jugaba en el Quito, era un delantero, Vinicio Ron, el de Nacional, la verdad que eran delanteros muy difíciles de enfrentarlo, yo no les tenía miedo, yo con mi pelotita la agarraba y me metía con algo y todo, no importa, pero yo agarraba el balón. Gracias.